Mi nombre es Claudia Lidke y desde hace 25 años que me dedico a hacer joyas. Conocí el mundo de arte ya desde pequeña en casa de mis padres y a los 13 años empecé a hacer las primeras piezas de joyería, de joyas con cuentitas de cristal de Venecia, como en aquel tiempo vivía en Italia. Y con alambre de plata, de cobre y unas pinzas empecé a hacer unos mosaicos y ya a venderlos en aquel tiempo. Mi formación profesional empezó con un joyero en la ciudad alemana de Hamburgo y él trabaja solo en oro 22 quilates, gemas griegas y romanas antiguas. Luego, después de dos años y medio que estuve con él, decidí de estudiar en una escuela superior y estuve buscando en Londres, que en aquel tiempo tenía muy buena fama en el College of Arts and Martins, que tenía una rama muy reconocida de joya guía para diseño de joyas, para un B.A. Honours de tres años. Cuando estuve trabajando con el joyero mi maestro, mi primer maestro en Hamburgo, el primer material con el cual trabajábamos era oro de 22 quilates, que es un lujo para alguien que empieza. Pero, claro, la sensación de este material tan blando, tan maleable, se queda en las manos. Y luego, en los estudios, como pobre estudiante, estás un poco metida al desierto. Entonces decidí y descubrí el material plata mil, plata pura, que es, bueno, plata pura tiene un color muy blanco, muy puro y muy blando también, muy maleable como el oro. Y este fue, durante mis estudios, un material que casi durante todos los años utilicé. Y como había crecido en Latinoamérica, ya había en aquel tiempo coleccionado oro y plata que venía de la montaña, de los ríos, y luego, durante mis estudios, lo fundí. Cuando tienes a tu disposición unos talleres con varias técnicas, como es en una universidad, entonces experimente mucho con papel, con esmalte, y también con maquinarias para ya joyas de producción de serie, para hacer unas series más grandes, que es otro tipo de maquinaria para hacer joyería pequeña o limitada, de producción limitada. Otro elemento con el cual estuve experimentando mucho durante mis estudios en Londres, era un hilo muy, muy, muy fino de oro y de plata que utilicé para el crochet. Y esto, la verdad que sale con una textura tan preciosa, tan ligera, que hice muchas piezas, collares y broches con el crochet, y esto lo hago hasta el día de hoy, hasta incluyendo cuentas antiguas de los tiempos romanos en Egipto, cuentas de esmeralda. Aquí en el museo también hay un par de pendientes que llevan, como colgando unos frutos, que están hechos al crochet. Muchas veces se me pregunta, ¿de dónde sacas tu inspiración? ¿Haces primero un boceto? ¿O te lo sueñas de noche? ¿De dónde sale? Es una pregunta sobre la cual he estado pensando bastante, y la verdad que no tiene solo una respuesta. Es, en parte, leyendo poemas, yo leo mucha poesía, viendo una escultura, viendo una sombra, viendo un capullo o una flor, lo que sea, se me puede salir la joya ya hecha a la cabeza. De otro lado, si veo una perla o una textura en metal, digo, ¡ay, esto lo puedo trabajar así, de esta forma! Y luego la poesía viene después, viene por último. Una serie de mis obras se llama Golden Pages, Páginas de Oro. El metal, muy fino, viene texturado con papel, y uno se lo puede imaginar de manera que, con mucho peso, el papel deja su huella sobre el metal, el papel se destruye, y queda imprimido sobre el metal. Luego, escojo la poesía, según la pieza, según la perla, según la piedra, y queda la textura del papel por debajo. La poesía no siempre se ve muy claramente. A veces hay que cogerle el ángulo de la luz a que salga lo que está escrito, y tampoco está hecho a que todo el mundo lo vea, sino me gusta que alguien tenga algo en secreto para sí mismo. Las poesías que utilizo y los autores que prefiero, que me inspiran, son Pablo Neruda, en primera fila, Federico García Lorca, Hermann Hesse, muchos poetas japoneses que escriben haiku de la época del 1700. Cuando me preguntaron de participar con mi trabajo aquí en el museo, Esvaluar, lo primero que me surgió a la mente fue que Mallorca tiene una naturaleza tan preciosa que era mi deseo de escoger unas piezas que se refieran a este tema. Por un lado, como estamos en primavera, escogí piedras y cuentas con verdes, diferentes tonos de verdes, algunos más fuertes, frescos, como es esta época del año, y también poesías, por ejemplo, La Oda a la Luz Encantada, de Pablo Neruda, La Oda al Color Verde, también de él. Y luego traje unas piezas que son las perlas limón, Lemon Pearl en inglés, y estos se refieren a una técnica que aprendí haciendo un modelo en cera y esto fundiéndolo en metal. Lo especial de esto es que las piezas son huecas, y por esto muy ligeras, mucho más ligeras, como si fuesen sólidas. Estas piezas que salieron de la formación que hice me recordaban mucho a los limones que tengo en mi jardín. Algunos son más gorditos, otros más alargados, más flacos, y así eran estos modelos. Pensé de combinarlos con unas perlas muy especiales, algunas perlas de color oro, algunas perlas de color verde oscuro, son perlas de Tahití, algunas perlas rosadas, blancas, y así salió la terminología Lemon Pearl. No, 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 no tío ni eso, no, no. No sé dónde se descargarlos. Sonido delinvestedor